Te lo voy a comprar todo Me voy a llevar el carrito entero Que Dios te bendiga, amén Hola Youtube, bienvenidas al mundo de Camila Hoy vamos a estar haciendo un video de la serie que les está gustando a ustedes Hoy es tu día de suerte Y hoy es el día de la suerte de los vendedores ambulantes Vámonos No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza Por Instagram yo les estuve preguntando a mis seguidores Que son lo máximo del mundo mundial Que me ayudaran a buscar lugares donde yo podía encontrar vendedores ambulantes Y ustedes me dieron tremenda ayuda Así que vamos a nuestra primera parada Por cierto, si te estuviste perdiendo el primer video de esta serie Hoy es tu día de suerte Te lo voy a dejar por aquí Fue cuando estuve regalando productos de Apple Así que si te gusta este tipo de video Apóyalo con un like Para seguir ayudando a las personas ¿Y mi día de la suerte cuándo va a ser? Besote, pero qué más tú quieres Te la pasas el día entero Dando vuelta en un rorroy Y echándote aire Ya llegamos al primer lugar Miren cómo hay flores y peluches ¿Qué ustedes creen si para ayudarlos Les encontramos todos los peluches? Hola Hola Adelante Cuéntame, ¿cuántos peluches tienes? 25 Todos, me los voy a llevar todos Bueno, todos los peluches Está bien Y tenemos más en casa Si ustedes necesitan Vamos a caer en la tarde ¿Qué tiempo llevan aquí? Llevo 8 años Porque a mí de los que vienen de este país Lo que me gusta es la cocina Soy ché de cocina Y las flores ¡Ah, me hondo! Javi, acomódalo como tú mejor puedas Que falta mucho ¿Qué habrá todo eso ahí, Javi? Yo creo que son cantidad Qué alegría me da tener la posición De poder ayudar a todas estas personas Esto me llena a mí el corazón No se imaginan cuánto Oye, ¿cuántos regalos para el Pucci? ¿Para el Pucci? Aquí está mi mamá, mi papá, tío Producción, te voy a regalar La moña del regalo Jajajaja Mira, es parte del negocio Yo le regalamos ese arreglo Mil gracias Ahí hay 900 Se queda con el cambio Gracias Gracias No va a ir Gracias Esperen a la otra niña Le vamos a regalar otro arreglo Mira Muchas gracias Muchas suerte Ojalá se encuentren otra Camila hoy Que les cumple todo Y aquí voy a estar yo El tiempo que ustedes quieran Arreglo, peluche Ustedes me avisan Oye, yo me llamo Flor de Marilla Ella se llama Elia Y ella Ingrid Rachele ¿De qué nacionalidad somos? De Nicaragüense De Nicaragüense Yo tuve 15 hijos ¿Sí? Miren, suerte traigo Gracias Gracias Me fui hasta con una florecita Miren como está la parte de atrás de este auto Todavía nos falta una cantidad de paradas No sé qué hacer con mi riqueza Que pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Miren, 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 miren ¿Ustedes están viendo eso? Hay una persona vendiendo limones, aguacate, naranja Javi, parquéate cerca que vamos para allá Mi amigo, ¿cuántos aguacates tienes ahí? Tengo cuatro, sucha Me los voy a llevar ¿Y cuántos mangos? Dos Y yo tomate También me los voy a llevar ¿De dónde tú eres? De Cuba Mira, ¿y qué tiempo tú llevas aquí? Me llevo poco Yo soy soldado Pero se acabó el trabajo se puso malo Y me botaron Y tocó A mí no me gusta esto Pero es lo que hay A veces De 10 a 5 en la tarde Lo que me dan son 40 pesos Depende de cómo te la vengas ¿Y cuánto hay aquí el dinero? Mira, 60, 30 ¿90 dólares? Sí Mira, ¿tú sabes qué pasa? Que para esto ya no me alcanza el dinero ¿Tú crees que yo te lo puedo pagar con un peluche? Sí ¿Sí? Te lo acepto Javi, ¿un peluche? Muchísimas gracias Este no es el regalo para ti Sí, sí El pago, el pago para ti Ah, a ver, Marisa No, muchachos, esto es una broma No, no Te lo voy a comprar todo Sí Me voy a llevar el carrito entero Que Dios te bendiga Amén Mira, esto es lo que te debo Ay, yo tengo cambio No, y esta es la propina ¡Guau! 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 Para ti Y no Mira, ¿tú sabes por qué te regalaste eso? Porque hoy es tu día de suerte Yo creo que sí Mañana el tío nos enamoró Y yo no te lo tengo que regalar Novia, con eso vas a conseguir novia Porque está bien bonito ¿Tú crees? Ten cuidado la novia Vamos a hacer tú un beso Y no te den ni un beso Deme cuido Cuidado Mira, 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 mira Ahí hay la izquierda, la izquierda ¡Hola! ¿Cómo estamos? Mire, ¿cuánto vale todo lo que usted tiene ahí? Sácame la cuenta que me lo voy a llevar todo Todo Todo, todo me lo voy a llevar Ahora mismo voy a ir tu día de suerte 46 por 5 230 pesos 300 para usted ¿De dónde es? De Cuba ¿De Cuba? ¿Y dónde lo voy a echar? Tíralo para acá Tíralo para acá Tíralo para acá todo ¿Y logras vender todo en un día? No, no ¿Y tú siempre estás parado aquí? Sí Espérame, estás pesadito Tranquilo Vamos para acá ¡Sandarina! Producción, adivina qué Yo también, yo también La fundita es para ti, ¿ok? A la va, a la va Esto me lleva a rezo Limones, vienen los limones ahora Tira para acá Dale, dale Vamos bien, vamos bien ¡Ay, mi madre! Mire, esto es para usted ¡Feliz día del amor y la amistad! Gracias, que el Señor nos ayude a todos Yo siempre estoy pidiendo Por toda la cadena humana del mundo Amén Para todo, para todo el planeta Pidiendo la salud Pidiendo el bien para todo el mundo Esa es la actitud Siempre para adelante Nunca para atrás Así es Gracias a ustedes por la ayuda que me han dado Amén Amén Ay, ay, mi madre Esa es recuperación Oye, esta es la de la suerte Pobrecito Sabrá Dios cuántas horas llevaba ahí Y mira, me dio hasta la mandarina Y eso sí que a mí Falta vitamina C No voy a tener Me taparon la visibilidad Con la pila de caja esta Ay, Camila Me vas a volver loco Con los videitos Y la povería Viste, siempre te estás portando mal Yo te iba a hacer hoy un juguito de limón Nada Será limonada, ¿no? No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Está rápido que estamos en un semáforo ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuánto vale todo eso que tiene arriba? No sé, es que valía que contar Cuéntelo, cuéntelo que se lo voy a comprar todo Aquí tengo 10 10 20 20 30 30 40 50 Siga, siga 70 70 80 Y 5 85 Y lo que tiene ahí, ¿cuánto vale? Aquí estos son de 5 los limones 85, 90, 95 95 Ahí debe a 100 por todo Mire, ¿y de dónde es usted? De Nicaragua De Nicaragua ¿Y qué tiempo lleva aquí? Ya tengo un rato Mire, ahí está Hoy es el día de su suerte Bueno, muchas gracias Te agradezco Gracias Te agradezco Bueno, ahora lo positivo es que tenemos otra variante de flores Miren, con corazón y todo Para ti, producción Ay, gracias Guau Después me da los 5 pesos que me costó Ah, ya sabía yo Ya sabía yo de tanta amabilidad Mira, bebesote, lo que te traje Que a ti ese color te gusta mucho Y asienta mucho el color de tus ojos El rojo Mira uno, mira uno ahí Y tiene cebolla No hemos comprado cebolla Sí, estamos flojos Estamos flojos, estamos flojos Vamos a comprarle toda la cebolla que tiene ahí Amigo, ¿cómo está usted? Mire, le voy a comprar todo eso ¿Cuánto vale todo eso que tiene ahí? No, dime, dime cuánto es que te lo voy a comprar Que hoy estoy diciendo suerte Dime, ¿cuánto? ¿Qué? 30 pesos ¿30 pesos? ¿45? ¿Tú no tienes más? Sí, tengo más ahí Tienes que entrar de aquí Entra ahí, dale Entra ahí, voy aquí ¿Parte ahí en el banco? ¿En el banco? Sí Señor, el hombre ha creído en mí Y me dijo, da la vuelta que yo voy para allá Dios mío, me dio todo esto que tengo aquí Cebolla, guayaba, limones y mandarina Sin yo darle un peso todavía Fíjense, si hay gente buena todavía en el mundo Vamos a ayudarlo Vamos a comprarle todo Todo lo que tiene ahí Ustedes vieron por el sitio Cómo se pone su protector solar y todo Vamos para allá Javi, dale Dale, que el hombre nos está esperando Solera, Javi Miren, si yo me hubiera ido A mí el dinero es lo de menos Dime qué mes te están haciendo Dale, vamos a llevárselo todo ¿Cómo que todo? No, es que no Es mucho, demasiado Tengo todavía más mandarinas aquí Dámela, dámela, que me las voy a llevar ¿Todo? ¿Todo? A ver, a ver Camila, a ti te alcanzarán, manpreres ¿Qué problema? Que es a 5 pesos cada uno Sí, ella no sabe lo que está diciendo Oye, a mí sí me va a alcanzar ¿La Mila está segura de ella misma? ¿40 por 5? Son $245 dólares que ya tengo allá Son $245 dólares Ya, ya, todo bien ¿Te alcanza? Dame algo ahí No, si a mí tú nunca me vas a dar nada Para ti Ah, bueno, gracias Gracias A ti, Dios te bendiga Pero mira tú, mira, nunca voy a pasar La primera vez que me pase Y bendición para ella Es que yo la viva mucho Es que hoy uno de tus días de tu suerte Yo bueno, me alegro Y que tal tuyo sea por siempre igual Yo aquí llevo 17 años ¿Estás casado? No, no tengo ni hijos ni nada Yo nunca tuve Chicas, ya saben Tenemos un soltero aquí Cotizado Pero mira, me gusta que veo que te echas tu protector solar Yo sí Porque el problema es que si no te echas tu protector solar Es dañino Te da cáncer Mira, la verdad que la tiene protegida Se te pone negra Yo veo muchos años en esto El protector aquí no hace efecto Como hace en la cara ¿Ves? Porque aquí suda mucho Y se te va Mira cómo está blanca esa mano Claro Muchachos Cuídense, te lo quiero mucho ¿Ok? Gracias Bendiciones para ustedes Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Si te gustó No se te olvide Regalarme un like Y apoya la serie de Hoy es tu día de suerte ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!